¿Qué pasa con los maestros de riesgo? ¿Qué pasa con los maestros? Porque es una extensión de nuestra casa, de la escuela. Y entonces en la escuela es donde más expresamos cómo nos sentimos, cómo somos en realidad. No nos gusta hablar de suicidio porque tenemos miedo del suicidio. A veces es más que nada necesitamos un algo que nos impulse a querer hablar sobre una situación de tristeza, de depresión, de angustia. Que a veces se hace que de tanto que la vivimos no sabemos cómo solucionarla, no sabemos cómo enfrentarla. Y en muchas ocasiones optamos por hacernos daño. No necesariamente el suicidio, pero lo que me impulsa es que la gente esté informada. ¿Qué tanto hablar del suicidio? Es un volado. Porque si hablas mucho puedes generar algo, pero es la única forma para que una persona pida ayuda. Tengan redes de apoyo bien estructuradas, relaciónense bien con sus padres, retomar esos valores de la familia, tener una mejor comunicación con amigos, con familiares, con la pareja, con todo mundo. Porque eso es lo que nos ayuda a tener un soporte emocional. A veces no sabemos cómo pedir ayuda a los demás y nos enfrascamos en que estamos tristes, nos enfrascamos en que estamos ansiosos o tenemos problemas. Pero la mejor forma de salir de esos problemas a veces es compartirlo, socializar nuestros problemas. Esa sería la, no sé si sería una recomendación para jóvenes, pero socializar los problemas. Gracias por ver el video.